Aquí andamos muy alejados del horroroso lugar de Skid Row. Aquí andamos muy cerca de la Plaza Alvera. También se encuentran muchos homelíes. No sé si se puede ver porque está muy oscuro. Vamos a ver por aquí. Estamos muy cerca de la Plaza Alvera. Aquí se encuentran muchos homelíes. Estos son por la calle Spring. Ya llegamos cerca de Chinatown. Estos son alrededor de la Plaza Alvera. Ahí detuvieron un pobre tipo. Muchas gracias. Es una vaca con la cocina. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Conozco que no estamos en Ski Road Estamos cerca de la plaza de Alvera. Allá está la plaza de Alvera. Aquí hay muchos homeless. Ya es hora de irnos a casa. Hasta luego. Vamos a ver si puedo grabar un habitante nocturno. Se me escapó.